Jeyon, on the beats Baby, entrando más caro, esquece todo ahí Es mucho da tu zona, no saben cómo digerir En este tiempo ya debías usar un iPhone En este tiempo ya debías tener un caro en tu nombre Por favor, o equinora, se embora, curtir a life Por favor, o equinora, se embora, mudar de life Chama a tuas amigas, meus amigos se aguentan también Chama a tuas amigas, meus amigos se aguentan también E não mereces ficar ahí E teu lugar é na ricaria, ficaría E não mereces ficar ahí E teu lugar é na ricaria, ficaría Baby, te mereces así E teu lugar é mesmo aquí E teu lugar é mesmo aquí E teu lugar é na ricaria, ficaría Mi lugar es mismo aquí Y, no mereces ficar ahí Y, no lugar en la ricaría, ricaría Y, no mereces ficar ahí Y, no lugar en la ricaría, ricaría Y, no lugar en la 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 ricaría Gracias por ver el video.